Yo soy una madre soltera y no trabajo. En verdad a mí me gusta trabajar, pero como no puedo dejar el niño a un sitio de confianza y como no tengo también dinero para pagar a una guardería, no puedo. Hay muchas ayudas, que se llama el ingreso mínimo vital y la renta garantizada. En verdad he intentado muchas veces que lo hago y me sale negada. Estoy viviendo aquí con mi familia gracias a ellos que no me dejan en la calle, de verdad. Me gusta mucho venir a Alcazal porque el niño aprende muchas cosas y yo también. Marcelio era antes muy temido, no quiere estar con nadie, enganchado en el pecho. Ahora come solo, compartiendo la juguete. Ha cambiado mucho, mucho. ¡Gracias!